Desde esta noche Cuántas lágrimas he derramado, cuantos besos he desperdiciado Él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad Yo le dije si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada, no, no digas que le quieres, cállalo Yo le dije si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo yo esta fiesta pero sin ti Fiesta, qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche me siento contenta En esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya Al diablo con la libertad Y me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada, no, no digas que le quieres, cállalo Él me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta y te lo pones Fiesta, qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor Si un día te has sentido enamorada, no, no digas que le quieres, cállalo Él me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta y te lo pones Fiesta, qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor Fiesta, qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor ¡Ale! Gracias por ver el video.